La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas desmanteló una banda de asaltantes que se dedicaban a despojar a migrantes en la comunidad de Huachipilín, municipio costero de Huehuetán, que se ubica en la ruta de migrante en su paso por Chiapas. Luego de integrar la averiguación previa en la que se investigó la extorsión y robo en agravio de un migrante guatemalteco de 35 años de edad, a quien los sujetos le habían despojado 350 pesos y 100 quexales, tras amenazarlo con armas de fuego y machetes. Además, la Procuraduría los investiga por delitos de asalto y violación cometido también con una mujer centroamericana. Los presuntos asaltantes son Guillermo López Hernández de 28 años, Pablin López Hernández de 20, José Roberto Rodríguez de 20 años, Juan Carlos Gamboa Ramos de 24 años, Antonio Rodríguez Mejía de 40 años y Víctor Manuel de 18 años. Todos originarios de la comunidad de Huachipilín, en el municipio costero de Huehuetán, Chiapas. A estos, la Procuraduría de Chiapas le decomisó armas, machetes y pasamontañas, con los que amagaban a sus víctimas para extorsionarlos, asaltarlos e incluso violar a las mujeres en las cercanías de las vías del tren, por la que los migrantes atraviesan para llegar a Riaga, donde abordan el tren al norte del país. Por último, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes, confirmó que la banda de los seis asaltantes tendrán que aprentar ambos procesos en el Cerezo Número 3, en la ciudad fronteriza de Tapachula. Desde la frontera de Tapachula, informó Somos el Medio, Edgar Moreno.